Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin capaces, pagándote con intereses Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Yo te pegué como una broca, con tu aladito de mi latido Y ahora ese maldito y lo rojo, solamente conecta contigo Mi debilidad, solo si ya gritaba, pedía un matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed Pa' qué negarlo, ¿por qué no confesarlo? Tú me amas a mí y yo te amo a ti No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin capaces, pagándote con intereses Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Mi debilidad, mi debilidad, solo si ya gritaba, pedía un matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin capaces, pagándote con intereses Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Solo me bese a mí, solo me bese a mí This is the big one, la nena de Argentina Sigue pese 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 Sigue pese